Así es, no le ajuste a su televisión, es correcto, aquí en la cocina estoy yo. Su buena amiga Chapa, el día de hoy vamos a estar ahí elaborando un snack bastante sabroso para los chavitos en casa. Así que ya saben, mamá, si nos estás viendo y quieres lucirte como reina en este Día del Niño, con tus hijos o con tus sobrinos, con tus nietos, lo que quieras, no te despegues porque vamos a preparar un super botanón, ¿ok? Paletas o heladitas de este pastelito que no puedo decir la marca, pero el del fantasmita, ellos de los noventos recordarán que había un fantasma. Bueno, bubu, bubu, ok, vamos a llamarle bubu, bubu, ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Unos cuantos bubu, bubu, un cuchillo, una tableta, una cámara para que nos graben, azúcar igual, azúcar light, claro que sí, bolsitas para ahí poner la mezcla que vamos a hacer, una cuchara también, vamos a necesitar también leche, en el caso del día de hoy vamos a usar leche deslactosada, pues por aquellos que son sensibles, bien nada más como salen aquí estos muchachos, bien felices de que no se andan echando flatulencias, y vamos a necesitar unas tacitas para que sean nuestra referencia, tazas de leche, tazas de azúcar y nada más y nada menos que una licuadora, que pues bueno, ese es el vaso y aquí está ya el motor, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a, para hacer las paletas de bubu, simplemente agarramos un palo, lo insertamos y listo, ya tiene usted su paleta de bubu, bubu, listo, ha terminado la sección del día de hoy, espero nos sintonice mañana, porque van a haber más recetas buenísimas, no es cierto, no, este ya está medio ultrajado, pero bueno, vamos a partir primero unos cuantos pedazos, aquí, bubu, bubu, ya bien riquito, vamos a poner estos pedazos en sus bolsitas aquí para que se vea bien padre, más que nada es decorativo, esto no va a afectar en el sabor, no va a afectar en que si va a saber más bueno, si va a saber más malo, simplemente es para que se vea bien padre a la hora de presentárselo a los peques. Mi querido Ricardo, ¿cómo lo estoy haciendo? Excelente, te contrato. Tengo la aprobación del cocinero del programa. Ahora, los bubu, bubu, van a ir nada más y nada menos que directamente a la, al vaso aquí de la licuadora, boom, con estilo, claro que sí, y de mientras la leche, que necesitamos dos tazas, vamos a verterla. Aquí, que no se vean las marcas, por favor. Aquí, camarógrafos, una taza. Aquí, ya empezó a ser la dificultad. Vamos a una taza. Y que por ahí me enteré que en realidad la leche se sirve así, vamos a ver. Oh, sí funciona, y funciona very good. Ahí está, ya llevamos dos tazas. Y necesitamos también una taza de azúcar, digo media taza de azúcar, aquí está el azúcar. Pero si ustedes son dulceros, o sea, no dulceros de que vendan dulce, sino que les encanta el dulce, este, vamos a usar media taza de azúcar, que esta es un poquito más grande. Entonces, esto es payasada, mire. Este, aquí media taza, vamos a abrirle un huequillo. Vamos a abrir para la referencia, que salga todo bien. Por favor, no nos eche la culpa si luego, después de esto, sus hijos salen gordos. Es totalmente like la azúcar que acabamos de echar. Y bueno, pues, llegó el momento bueno del día, el momento en el que esto va a quedar. ¡Ting, ting, ting! Vean nada más la tapa que tengo acá. Vamos a ver si no sucede un percance automovilístico ahorita. Efectivamente pasó lo que sabía que iba a pasar. Bueno, que se limpue bien la cosa. ¡Sí! ¡Se tapa ahí en este mar! ¡Se mezcle bien! ¡Uy, ya! ¿Producción? ¡Ándale, Karen! ¿Tú qué quieres? No todos los héroes usan capa. Algunos usan servilleta. Bueno, en fin, el chiste es que es delicioso. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Bueno. Oye, pues, ¿por qué no le ponen tapa a esto? ¡Ay, madre! ¡Qué bueno! Ahora vamos a hacer esto así para que le pongamos más estilo. A ver si no se hace otro quilombo. ¡Ay, mire! ¿Para qué se ahorra aquí? Recuerden, muy importante no llenar a tope la bolsa porque luego... Ajá, muy importante la tapa de la licuadora, ¿verdad? Si ustedes ahí en casa no quieren luego que andar usando el trapeador y qué es. Bueno, siempre fui muy... Aparte que tengo mojadas las manos, se dificulta el nudo. Bueno, supongamos que el nudo ya se hizo. Esto en el tutorial de YouTube se veía más fácil. Al parecer lo más difícil de este postre es el nudo de la bolsa, ¿no? Y bueno, entonces, supongamos que... ¿Para qué los agravio con cuatro intentos de eso? Supongamos que ya los hice todos, ¿ok? ¡Huya! Y este hielo... Ya los vamos a buscar, ya los tiré. Se congelaron, aquí están. Así es como... Por favor, no me vuelvan a poner en cocina. Ya hice aquí otro desmán. Bueno, así es como deben de quedar sus congeladitas de... ¿Ok? Este, pues, lo podemos descartar. Este todavía está caliente. Y, pues, bueno... Yo lo hice con leche lactosada porque aquí muchos son sensibles del abdomen. Este, a ver, Chino. Bueno, te gustó un poco tu cocina, Chino. Este, espero no... Bien dicen que sabe más a Baño María. Aquí a Baño María lo remojamos un poquito aquí a Baño María. Y luego ya está dispuesto para que se beba. Este, este fue el último programa de Jorge Armando Santamaría, Arias El Chapa. Quisiera, quisiera. Oye, me hiciste un relajo aquí en mi cocina, Chapa. Pues este no tiene tapa en la licuadora. Ay, Dios de mi vida. Oigan, bueno, ya voy a quedarme limpiada porque no se puede con este muchacho. Muchas gracias. Espero que por lo menos ella sepa bien. Pero pruébalo, pruébalo, hombre. Bueno, está bien, lo voy a probar. A ver, para que le des el visto bueno ahí. Suarequísimo, por lo menos, te salió. ¡Ting, ting, ting!